Gabriel Pellegrino. Gabriel, gracias por este tiempo en Cielosport. Walter Episcopo, Federico Simónes, Fernando Pujol, Luciano Zafiro, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, permíteme... ¿Nos escuchás bajo? Bueno, vamos a tratar de levantar un poco desde el retorno para que nos percibas mejor. Comienzo por otro lado, ya nos metemos en la asamblea y en lo que va a pasar esta tarde con números que ya han sido presentados, con un relevamiento que nos lleva a un análisis de este primer año que tienen de gestión dentro del club. ¿Qué pasó en Italia? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Y qué producto tiene ese viaje que has hecho en los últimos días? Bien, fuimos... Sigo escuchando bajo, sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto. Ah, bárbaro. Sí, fuimos con la idea de juntarnos o reunirnos con distintos referentes de algunos clubes, en este caso de Italia, porque ya había una agenda... Nos habían visitado yo acá en febrero, o enero, perdón, y quedamos en visitarlos y poder, en la medida que nos dieran los tiempos de receso acá, poder visitarlos para mostrarle al club. Porque cuando estuvieron acá nos dimos cuenta de que sabían de gimnasia o bien tenían datos de gimnasia, pero a través de terceros siempre. Muchas veces bueno, ¿no? Todas eran malas noticias, ni tampoco eran malos comentarios. Pero no referencias reales desde el club directamente. Aprovechando la relación que tiene Roberto de Pietri con muchos de ellos, lo que hicimos fue formar una agenda con distinta gente que trabaja allá, son, bueno, sociedades, por supuesto, no son como nosotros, como clubes, pero sí tienen un lugar cada uno de distintas estructuras, así que aprovechamos de juntarnos con ellos y llevarles material del club, contarles un poco de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Tenemos tres ejes que compartimos, en este caso institucional, que si bien ellos se manejan como sociedad, nosotros como club, digamos, en el recorrido de ellos por su pasado lo conocen, desde lo administrativo era muy importante y financiero también contarles la situación nuestra, el concurso, que lo tienen mucho más claro que nosotros, y de lo deportivo. Entonces eso hizo que tuviera mucho para charlar. Bien. ¿Y qué queda por delante? Digo, hablabas de una agenda que te llevó junto a Roberto de Pietri, y a partir de ahora, ¿qué? ¿En base a estos vínculos? ¿Habló también de algunos jugadores, de algunas alianzas estratégicas desde lo deportivo también? Sí, ¿qué queda? Que posiblemente recibamos a ellos, si no es el mes que viene o el otro, que estén por acá, y a partir de ahí tratar de que el gimnasio tenga un vínculo directo con cuatro o cinco clubes directamente desde institución a institución, digamos. Que las personas que podamos juntarnos o hablar sean a través de nosotros y no de ningún representante. Los representantes si bien trabajan y hablan muy bien, o lo que hablen por los jugadores en sí, lo que queremos es que el gimnasio hable de sus jugadores directamente. Para que tengas cada jugador su representante particular, ¿no? Pero nosotros creamos esta relación, esta vinculación con los clubes, y creo que va a prosperar esto de que o vengan ellos o tengamos que volver a ir. Pero todo lo que se pueda hacer desde un club que tiene tanto por hacer como el nuestro, cayó muy bien, y bueno, la prioridad en este caso que estamos llevando de lo económico y financiero también es muy importante, porque ellos, al ser sociedades, entienden muchísimo lo que es el saneamiento de un club o cómo trabajar, así que eso les cayó interesante para poder hacer un seguimiento. Así que vamos por el camino de hoy poder mostrar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Lo saben, en un club con mucha historia, con muchos años, con algunos aciertos y algunos errores, así que lo que estamos ahora es tratando de que estén mirando o relojeando un poquito a la gimnasia de otra manera. Gabriel, te hago una consulta por dos nombres propios, y ya si querés nos metemos en lo que puede llegar a pasar hoy. Alexis Mertinarias y Rodrigo Palacio, Bolonia, el último caso, el primero Sampdoria, ¿fueron a avanzar algo en ese sentido o solamente fue una cuestión más integral y punto? No, 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 en el caso de, por lo menos, Palacio lo que une es la relación con Roberto, una amistad terrible tiene, trabajan muy bien, se conocen muchísimo, bueno, trabajaban juntos, pero en este caso hay una relación casi... Son de Bahía Blanca, digamos. Por decirlo. Son de Bahía Blanca y se conocen de chiquitos. Claro, pero aparte trabajaron juntos, Roberto lo acompañó en su carrera y demás, no pudimos verlo allá, porque en Brema de Agenda nos complicó el día que teníamos que verlo, que él jugaba, y bueno, nos jugó justo, entonces nos complicó visitarlo. Pero era más que nada para verlo y, en el caso de Roberto, hacerle un mimo a la visita. Bien. Pero, y a nosotros también aprovechaba para ver las instalaciones del club que no pudimos hacerla. Pero en este caso yo que no lo conocía. Y, no, no, pero el tema de jugadores específicamente no hablamos. Sí hablamos de, para el lado que va a la gimnasia, de tener la mayoría de jugadores de su cantera, que sean jugadores de su gira y inferior y que puedan estar preparados el día de mañana para que cualquier club del ámbito de ellos pueda ser observado y que esté realmente en condiciones o casi adaptado sería, o que no tenga ese tiempo de adaptación que ellos precisan. Vimos entrenamiento de ellos, ellos miraron a través de Roberto y hablaron de cómo nosotros pensamos entrenar ahora, entonces, o cómo se está entrenando, mejor dicho, y cómo vamos a seguir entrenando para que el día de mañana, que quieran ver o miren un jugador de gimnasia, sepan que va a tener mucho menos periodo de adaptación porque va a estar prácticamente en las mismas condiciones que los de ellos. Gabriel, ah, perdón, Matos. Bueno, Gabriel, yo me quiero meter ya en lo deportivo, lo que fue el partido de ayer. Digo, nadie duda, y me parece que esto es para remarcar, de que ustedes están convencidos claramente del proyecto de Soso, pero obviamente se necesitaba una bocanada de aire como la de ayer, porque otra derrota o sumar derrotas a veces complica, más en este fútbol argentino, mantener proyectos por más que uno esté convencido. Me imagino que lo disfrutaste mucho. Muchísimo, lo disfruté muchísimo como se disfruta inmesuradamente también porque, lo decíamos, tampoco es que si hubiéramos ganado anteriormente tres partidos y vamos a estar diciendo que éramos dueños de la verdad, ni porque perdíamos, estábamos diciendo que había que cambiar todo. Nosotros simplemente lo manejábamos siempre la misma, digamos, para mí misma sensación de decir, bueno, la tranquilidad de ver que se hace un trabajo muy profesional, que se hace un trabajo honesto, que trabajar, trabajar, no hay ninguna duda, y el compromiso del grupo en general, a los cuerpos técnicos, jugadores y todo el entorno, porque hay que hablar de todo lo que rodean, de sus utileros, médicos, jancheros, quiénes están. Digamos, el compromiso de ellos es tan grande y convencido de lo que estamos haciendo, entendiendo que nosotros lo que estamos haciendo es acompañar ese trabajo. El resultado no nos dejaba un poco ver a todos los mismos, pero lo que pasó ayer nos dejó todo más tranquilos y en mi caso particular muy contento por ellos y por la gente que se acerca continuamente y nos pide que, bueno, que banquemos, que aguantemos, que ya va a salir, porque hay mucha gente que te lo dice, no sé si a veces es bueno, pero ese sacadillo o ese mimo a un dirigente hace bien, que diga, mirá, no saben los resultados, pero aguanten, a mí me gusta, estoy de acuerdo, hay que esperar, y esto de que haber elegido el camino de mantener, digamos, siempre la visión a mediar y a largo plazo y no a corto plazo, estar aceptada por muchos es bueno, uno se siente acompañado, así que el disfrute fue por ellos y por la gente en general que tenía muchas ganas de ver a un partido así como el de Ayer y disfrutarlo. Bueno, se nota, Gabriel, que la llegada de Soso está empezando para algunos medios, no solo para los medios locales, sino a nivel nacional, está comenzando a tener cierto efecto. Ayer no eran pocos los programas que hablaban del equipo de Soso, tal vez por la forma de ser de Mariano, que no digo que sale de la media, pero es diferente por la forma de hablar, de transmitir las cosas, y ya muchos están hablando anoche en los programas de deporte de Mariano Soso y de este gimnasio, que claro, ante un 4 a 0 quedan todos rendidos de lo que está haciendo el laburo, pero ustedes bien saben que venían trabajando de la misma manera, faltaba nada más que, como se dice siempre, la pelotita entre. Sí, tal cual. A ver, separando un poco, me preguntaron antes de entrar a la cancha, no me acuerdo qué medio, me preguntó si le entendía o era muy particular, y hace una comparación exagerada por ahí en la forma de hablar de Bielsa, me preguntó uno. Y yo siempre digo que con mis amigos me joden, o me cargan, mejor dicho, perdón de la expresión, pero de que, bueno, que yo a Bielsa le defendía y este tipo de cosas. No, yo le decía siempre que yo lo entiendo. Obvio que es difícil entenderlo, en este caso cuando hablaba a Bielsa, que muchos decían que era garguero, explicaba, explicaba, boda, o vuelta, yo le entiendo y mucho y me gustaba. En el caso de María no tiene una forma particular de hablar, pero lo que pasa es que, espero que lo que uno esté diciendo, y lo que digamos todos, sea una forma socarrona de reír, porque uno nunca se puede reír de alguien que lo hace con educación. Yo que no soy un experto hablando, ni tengo el mejor vocabulario, quizás, o no tengo esa facilidad para explicar, a mí me gusta la gente que puede expresar una idea que la puede decir, y más con respeto. Muchas veces, superando en cualquier instancia, ustedes mismos lo hacen, ustedes en su medio, hacen lo que otros no podríamos hacer, y lo digo así porque yo no podría estar sentado frente al micrófono, muchas veces explicando lo que siento porque no me salen las palabras. Entonces, en este caso, lo hacen ustedes, lo hacen algunos colegas de ustedes, mejor que ustedes mismos, o que nosotros en hablar. En este caso, tengo un técnico que habla de una forma particular, no es mucho más particular que lo que habla esa persona común y corriente, como se dice el idioma de barrio, con una humildad muy grande, que eso también hace que nosotros nos haya enamorado mucho más, digamos. La humildad en la forma de dirigirse y la honestidad con la que se expresa es un poco también lo que nos hizo en su momento decidir que era la persona indicada para poder acompañar este cambio que queríamos en el club, ¿no? Cabriel, se presentan a las elecciones, la ganan, se encuentran con un club que, en parte, conocían y sabían, porque digo, muchos de los integrantes que hoy conforman este gobierno trabajaron en la gestión pasada y algunos otros son amigos o cercanos a ustedes, que ya hoy no están, y tenían influencia en los números. El 30 de diciembre, gimnasia empieza a transitar el camino del concurso, que finalmente se ha aprobado en el mes de marzo. A junio, la primera radiografía. ¿Qué imagen tiene este gimnasia que va a ser presentado hoy ante los socios, te pregunto, de este gimnasia como institución, desde lo económico, desde lo deportivo y desde lo institucional? Desde lo económico tiene una realidad sin entrar en el tenisismo, que eso me gustaría mejor que lo habláramos con nuestros lloreros por ahí, porque yo no quiero ahí competir con alguien que tenga más técnico que yo, que sea más técnico que yo en cuanto a la explicación de datos. A la forma, sí. Desde lo económico, lo que estamos mostrando hoy es al menos nuestra verdad como, digo, comisión directiva y esperemos que sea la de muchos socios la que vayan hoy, de la situación real del club al corte que se hace con un balance, ¿no? Pero también es una forma de mostrar, hoy vamos a ver un formato de asamblea distinto en el cual nos pusimos un día cuando empezamos la gestión y dijimos qué asamblea a nosotros nos gustaría participar como socios y a mí me gustaría ver algo, a mí me gustaría ver mucho en el club, que me lean en el balance, que no lo entiendo, que me muestren el club y después el balance que se den a alguien y me lo puedo explicar mejor. Bueno, esto, y lo digo con la misma vergüenza que puede darme o no hablar de mi empresa, yo, el balance mío me lo explican mis contadores, mis asesores, administrativos financieros de la empresa, no los leo yo. Entonces en este caso en un club es muy difícil, pero sí, la foto, el estado de resultados de cómo está el club lo puedo ver. Bueno, eso lo vamos a mostrar, vamos a hacer una asamblea bastante dinámica, dividida por áreas para que puedan ver. Desde lo económico vamos a ver la realidad que nosotros nos encontramos en el club, por dónde pasamos y dónde estamos hoy. Ahí te detengo, Gabriel. Cuando hablas de la realidad de gimnasia, ¿está relacionado también con que por años se ocultaron ciertos números de gimnasia y por otro lado, hoy lo más preocupante es el déficit mensual que todavía sigue teniendo el club? A ver, las dos cosas. Una, no es que lo hayan ocultado, son distintas formas de mostrarlos y eso hace un poco a la confusión de los que no estamos técnicamente preparados para verlos. Por ahí como empresario uno a uno le es más fácil, como yo digo siempre, o contámelo a idioma de barrio, no me lo cuentes con el mismo que puede dar algo que me da a mi casi no sé en qué estamos hablando. Nosotros lo que estamos diciendo es una forma de explicarlo y de explicar los números que el que esté sentado en frente sabe si hablamos de 10, es 10, no, es 10 más proyectado que el día de mañana, puede llegar a ser 5, puede llegar a ser 15, no, no, hay cosas que son números exactos y hay otras que no. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es que no es que hayan ocultado o no, lo que estamos diciendo es que son formas de mostrarlo distinto, queremos a un socio que esté involucrado y que esté bien seguro de lo que sabe el club sin tantas vueltas cuando en realidad hay muchas cosas que son, con la verdad, mucho más fácil. Bueno, esto de explicar un estado de resultado económico bien claro me parece que nos va a gustar a muchos, nos va a gustar a muchos. Después la parte técnica, bueno, ahí sí, cuando quieran, el que quiera puede ir y sentarse a la sede y revisarlo, de hecho lo tienen los balances porque lo hemos enviado por mail a muchos de los socios, en este caso lo que teníamos la dirección exactamente para mandársela por mail y lo tienen, pero sí, el cambio es ese, por ahí, no que lo hayan ocultado, son distintas formas de tomar. Y el déficit y el déficit lo vamos a aplicar un poco con un dejo más de idioma más entendible para que la gente pueda tener la realidad económica y financiera del club hoy. Y después, con respecto al otro, la segunda pregunta que era... El déficit mensual, si hoy es lo que más preocupa en el día a día. Sí, preocupa, pero porque... preocupa con un dejo también de satisfacción, porque... ¿Por qué? Me lo preguntaba el otro día un socio, y decía, bueno, gimnasia, ¿qué necesita para dejar de tener déficit mensual? A ver, quiero que se entienda muy bien, nosotros aumentamos la cuota ahora, si pudiéramos, que no lo vamos a hacer, por supuesto, pero si pudiéramos aumentar la cuota en un valor significativo, a un atado de cigarrillos, o no sé, puede salir un paquete de yerba, que lo dijo muy bien un amigo el otro día, gimnasia, con el aporte de cada socio, de eso, en el valor, estamos hablando de 60 pesos, promedio, bueno, gimnasia no tendría déficit, habiendo controlado el gasto como está controlado, y habiendo, digamos, ajustado los ingresos y de alguna manera cuidados los ingresos para poder ver el gasto que teníamos, hoy con eso no tenemos más déficit. Bien, esa es una parte que es la del socio y que siempre está y que es el que termina siendo el motor de muchas cuestiones, quizás... Es muy importante porque es lo que hace el club. Sí, sin duda, la duda, pero también después hay un marco y hay una coyuntura y por ahí para algunos la situación es difícil, digo, al margen del paralelismo en que podría ser el incremento. Te voy a una pregunta de algo que por ahí con Fer lo discuto bastante y que a mí todavía me sigue haciendo ruido o no me queda claro. Gimnasia tenía mucha expectativa en acaparar a aquellos socios que estaban en una situación morosa, lo ha hecho. Gimnasia lanzó un plan de socios que quizás hoy no tenga el resultado esperado al año, pero bueno, allí también impacta la coyuntura y el momento. ¿Y en marketing qué pasa? Porque se hablaba de la franja, se hablaba de la camiseta, de los sponsors para el estadio, ¿cómo se está trabajando a un año de gestión con aquellos dirigentes que ocupan hoy este cargo? ¿Y qué hay de cierto de algunos nombres que se acercaron y que finalmente no terminaron gustando? No, a ver, el impacto en el área de marketing lo que lleva es un poco más de tiempo que, por ejemplo, el impacto que puede llevar en controlar un gasto. El ingreso por esas áreas no es tan inmediato y también tiene mucho que ver con el andar del club. Nosotros también en este viaje que hemos hecho hemos hablado de futuros ingresos, la posibilidad de generar futuros ingresos a través de la imagen del club y eso no va a ser inmediato, puede ser a mediano y largo plazo. Sí, claro. Pero sí va a ser para adelante va a ser un buen ingreso para el club. Hoy no lo tenemos, pero de un año para acá también lo que hicimos nosotros fue tratar de, sí, en algunos casos ponernos un poco más exquisitos en algunas cuestiones que hacen, por ejemplo, a la publicidad del pecho de la camiseta. No hemos tomado cualquier publicidad cuando oferta hubo y sponsor hubo para hacerlo, pero queríamos cambiar, queríamos subir un poquito la vara, quizás no salió bien, hay que reconocer que hubiéramos tenido cualquier publicidad y teníamos ese ingreso. No salió bien, bueno, ahora tenemos una tarea doblemente forzada porque tenemos que buscar uno realmente de lo que pensábamos y que nos suba la vara para poder compensar lo que no hemos perdido. Pero calculo que lo vamos a encontrar. Estamos trabajando no es solamente una culpa del área de marketing, es una culpa de todos, y te digo de todos y me incluyo. No, 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 no marco... El hecho de juntarme por ahí con la gente de Superlea, la gente de AFA, podría haber forzado un poquito más en buscarlo y presionado. Bueno, ocupado de otro tema, no me detuve en ese para ayudar al área. Uno está para ayudar y para complementar el trabajo, no es solamente la culpa del marketing. Gabriel, te hago una consulta puntual sobre un tema que son las tierras del bosquecito. Se había anunciado que ya eran de gimnasia, bueno, al parecer, no sé si son o no son, después de un acuerdo con el ex candidato a presidente, Daniel Scioli, y el rol que está teniendo también Mariano Cowen con respecto a esta comisión directiva, creo que por primera vez, vos me lo dirás, ¿no? Pero después de mucho tiempo, más allá de que se aclara, que se encargan de aclarar que no coinciden en muchas ideas, por ejemplo, el tema del bosquecito es algo que está dando una mano y obviamente me parece que es positivo. Sí, nos hemos reunido, nos reunimos en la sede con Mariano y algunos amigos más. ¿También los más amigos? Me refiero porque son los mismos grupos, pero también tenemos muchos amigos en común. Entonces, nos juntamos y en esas tareas, que pendiente, cuando vos te acercas al club, y decís, bueno, ¿qué hace falta? La verdad, hace falta de todo y por todos lados en la medida que se quiera hacer coordinadamente. Y muy bueno. En este caso, una tarea muy puntual que conoce bien Mariano por el área donde él se desempeña era el tema de la escrituración de las tierras. ¿Eso cómo está? Avanzó con Guillermo Moreto, con Maitena, que es la cota, de parte del club para reunirse y empezar a ver si se puede emplorizar lo más rápido posible ese tema y bueno, ahí estamos. Todavía no se puede concretar, pero calculo que en poco tiempo se va a poder hacer porque cuando hay personas con esa capacidad de conocimiento y en los lugares que realmente se necesita para poder empujar, se puede hacer tranquilamente. Así que creo que vamos a estar muy bien. Perfecto, eso es una buena noticia porque claro, te vas a tener o lograr la tranquilidad de que eso de ahí primero no te saque nadie y segundo, poder desarrollar distintas actividades sin tener que dar explicaciones tampoco a nadie, ¿no? Está bueno. Y aparte une porque a ver, se acerque a alguien como en este caso Mariano Coen que estuvo, digamos, participando en el club y que fue candidato con los amigos, estaba Martín Estiu, estaba Guillermo Tambasco, después estaba Forneri, sí, estaba él también que está colaborando continuamente porque está representando unos en AFA con el fútbol infantil, infantil, así que, digamos, me estoy acordando de algunos que estábamos reunidos. Sí, sí. Me parece que une, es un tema muy importante y que también une a algo que es para todos porque es para gimnasia y para gimnasia es para todos nosotros. Así que, bienvenido sea si el tema nos une para tener la excusa de juntarnos. Bien. Gabriel, ayer también fue un día especial porque antes del partido ante Vélez se pudo presentar oficialmente, si bien no hubo ningún acto protocolar, pero sí con respecto a los palcos VIP donde están completos, ya quedaron completamente para quienes habían pagado por un servicio y ya quedaron totalmente completos. Sí, ahí se ocupó el encargado de la administración, Juan Carlos de Marco, y lo digo así, me río porque me acaba de cargar hace un rato que el único que no había pagado las expensas era yo, me olvidé ayer. ¡No! Sí, sí, un papelón, un papelón y como es perseguido como perro sulqui, me llamó ayer después del partido, me llamaba para ver el partido y me llamó para eso. Pero, no, muy bien, muy bien, los palquitos contentos, yo también estoy contento, no lo puedo usar, no fui a usarlo, no fui a usarlo, pero por lo menos estamos aprovechando mi palco para llevar a gente amiga o de otros clubes que han querido venir a ver el partido y fueron a verlo de ese lugar. ¿Quiénes van a ese palco? No, no, habitualmente se deja libre para cuando hay algún club de afuera que quiere venir a ver un partido de gimnasia y por lo menos lo estamos utilizando para, en ese caso, para tenerlo lo mejor posible. Los famosos emisarios, digamos, los famosos emisarios que vienen del fútbol de todos lados. Sí, no quiero ser ofensivo pero habría que ver los documentos. Sí, 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 sí. En el emisario son bucas que no quieren pagar la entrada. Es verdad. Pero bueno, en ese caso, ayer sí, sabíamos que teníamos gente de distintos clubes y que estaban aprovechando de venir a partir de la Argentina, que eran partidos de gimnasia, vinieron, estuvieron aprovechando la inauguración de los palcos, estuvieron cómodos, me dijeron que la pasaron muy bien. ¿Hay un lugar reservado para San Paoli? No, ¿no? ¿O sí? Viste que San Paoli anda por todos los... San Paoli, qué sé yo, más allá de viajar a Europa... Por todos no. Bueno, pero anda dando vueltas por las canciones. Ha seleccionado cuatro o cinco. Vino a Cabe Cacessi, nosotros lo tuvimos el año pasado, no, este año, perdón, lo tuvimos a Cacessi mirando partidos de gimnasia dos veces y bueno, ojalá venga de vuelta, sí, como no, encantado que venga. Hoy será una presentación ante los socios, la primera digo de una manera masiva, más allá de que ustedes han cambiado una forma y que tienen un ida y vuelta con el socio de gimnasia más cotidiano, más común, digo, en el día a día o en las charlas que proponen. ¿Crees que hoy en base también a algunas diferencias puertas hacia adentro de formas y de pensar el club, algunos cercanos o algunos de los que han empezado este proyecto dirán adiós en poco tiempo? No, 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 no lo veo, no lo veo como inmediato, pero cuando digo así no lo veo como inmediato porque tampoco estoy enterado y dejo siempre la puerta abierta de que el club te demanda un tiempo y una necesidad de tiempos, urgencias y demás que uno le arresta a la familia y al trabajo y que si uno al día de mañana tiene que ver que alguien está mal por eso tiene que darle la tranquilidad y respaldarlo para que no es que se vaya sino que se puede tomar un tiempo y arreglar esas cosas particulares. el club lleva mucho tiempo lleva una atención que le saca directamente a la familia y ni hablar del trabajo particular de cada uno entonces si hay algo de eso espero que sea bien respaldado por los amigos del resto que estén en la comisión de directiva para acompañarlo y que no sea una falta sino que sea una pequeña disidencia para poder ordenar sus cosas pero no, hoy no veo algo de ese tipo es un club en el cual no todos juntos porque estamos muy complicados por los tiempos pero nos vemos en las reuniones de la comisión de directiva pero son tan lindas y apasionantes que nos olvidamos de poder juntarnos más para hablar de algunos temas que hayan a lo particular y a convivencia en el club lo que hace es que nos podamos dividir en grupos y estamos entrados uno de otro de algunas cosas particulares para poder ayudar y llamar si en un momento alguien necesita más que otro una atención o un área especial pero no, los problemas problemas a ver directamente como para que alguien pegue un portazo y diga no voy nunca más al club a la comisión directiva hoy no lo veo bien Gabriel la última y agradeciendo el tiempo conozco en lo personal por mucha relación de algunos otros dirigentes tu zona de influencia dentro de la Superliga y cómo estás involucrado también en la estructura del fútbol argentino esta nueva estructura del fútbol argentino Fabián Braco quizás es el nombre más conocido para aquellos que estamos en la ciudad de La Plata pero por qué la decisión o por qué estos nombres en las comisiones de la Superliga el de Fabián Braco el de Bruno Celano Gómez y el de Guillermo Marín y qué injerencia has tenido o en qué determinación has estado vos para que estos tres nombres hoy ocupen sus puestos representando a gimnasia obviamente dentro de las comisiones todo arrancó cuando se armó el nuevo comité de AFA y se estaban armando los puestos para estamos hablando de AFA primero ahora vamos a la Superliga y me acuerdo yo sentaba en la primera mesa cuando decían bueno que si me hace tengo un lugar en este caso como vocal suplente mi ofrecimiento fue que en el club había tanto por hacer y que yo veía que una de las cosas que podía ayudar era no llevando problemas a AFA teníamos el concurso en el medio mucho trabajo para hacer sanidad del club buscar la estabilidad esto es el déficit que hablamos siempre y entonces incluso se le dije a Chiquitapea lo que necesite de lo particular porque tengo mucho tiempo en cuanto a la empresa y a la consultoría he tomado muchísimas consultorías para mi empresa entonces tengo gente conocida como para dar una mano en lo que sea pero desde gimnasia es difícil que podamos estar tan presentes porque teníamos mucho trabajo en gimnasia hablando en mi caso pero pero que sí lo que iba a tener mucha ayuda de que iba a ser un club que no le iba a llevar problemas a AFA entonces estuvo perfecta la charla en conjunto hablando bueno estaba en ese momento Angelici estaba Paco de Calera de Estudiantes estaba bueno los que hoy están convirtiendo en el club de primera pero también en el ascenso y fue bien recibido fue les pareció una declaración honesta de que siendo parte del comité esto para acompañar lo que se decía en la medida y que vaya a una nueva AFA que es lo que están logrando para mí va camino a eso cuesta pero va camino a eso entonces en este caso con Fabián Braco que tiene muchísima experiencia en el club en el nuestro y haber pasado por otros clubes y habiendo pasado por AFA que pudieran contar con él así que fue un hombre cantado para que pudiera participar en el caso de la Superliga cuando se arman también se divide por áreas y piden armar mesas de trabajo de distintos sectores que están divididos en 8 o 10 áreas en este caso lo que hicimos a diferencia del otro es decir bueno algún recurso del club que sí o sí vaya para la Superliga pero en esta secuencia de trabajo que tienen una vez por semana cada 15 días porque nosotros necesitamos más allá de tener a los vicepresidentes o al presidente involucrado en las reuniones del comité ejecutivo es importante tener gente del club dentro de la Superliga para poder ir copiando los modelos o sea llevar las mejoras del club para la Superliga o de la Superliga para el club entonces en eso ahí pudimos aportar dos nombres que no va a ser uno de Bruno Celano que es el gerente de procesos hoy es quien está continuamente creando y escribiendo los procesos organizativos para que el día de mañana venga que venga abre una carpeta y pregunte cómo se hacen tal cosa bueno así se hacen no es de tal manera y en el caso de Guillermo Marín que es nuestro gerente financiero la verdad que es un lujo que vaya a poder participar porque para sorpresa de muchos de los que estaban allá pero no por sorpresa por él sino porque no lo conocían se encontraban con una persona muy muy metida ya en el bueno con toda la gimnasia que le dio el concurso se le encontraban muy metida en los números así que fue muy fácil para ellos poder compartir así que a partir de ahora son las dos por lo menos las dos personas que estamos aportando va a haber más pero hay mesa de trabajo que todavía no arrancaron pero gimnasia la medida que pueda aportar gente a esa mesa de trabajo lo va a hacer porque nos viene muy bien tenemos una de legales también sumado ahora que todavía no arrancaron a trabajar pero van a ir unos abogados del club y así es la idea de que estemos integrando esos lugares donde mientras se hablen de clubes de fútbol y que tenga que ver con gimnasia vamos a participar bien Gabriel gracias por el tiempo muy amable a ustedes gracias por todos saludos gracias por ver gracias por ver